No te enfrentes a la sultana. La madre del hijo es la ganadora de la batalla. Es la regla. No luches contra un sistema de un siglo de antigüedad. Debo ser estúpida y débil. Sí. ¿Te mataría a adoptar ese papel? Podría hacerlo. Escúchame. Ve a tu habitación y no respondas a ningún comentario. ¿Escuchaste? Mañana será mucho mejor. Vete. No revelaré mis penas a nadie. No las compartiré con nadie. Ocultaré mi problema en un pozo profundo. O lo arrojaré al mar para que lo lleve en sus olas. Responderé con una sonrisa al dolor. Solo derramaré lágrimas por mi familia. Yo, Alexandra Rosa. Me convertiré en una dama y me enfrentaré a mi destino. Yo, Sultana Hurrem. Buen día, muchachas. ¿El gato comió sus lenguas? ¿Qué? Hurrem. Ven. ¿Qué? ¿Qué? No estés triste. Come y no les prestes atención. Me vendieron barato. Por unas monedas. Alexandra, ¿quién es el maestro de esta concubina que le enseñe respeto y buenos modales? Por unas monedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Amor Ven, Aissé, ven aquí. Ven. ¿Acaso quieres ser una erudita? Ya hemos terminado. Debo aprender más. Para tener cosas que decirle al sultán. Cosas que le gusten. Es el único que escucha lo que digo. Todas me odian. Claro que sí. Porque tu relación con ellas es mala. Siempre peleas. No es correcto, Hurrem. Si la madre del sultán se entera, te expulsará. Te enviará con un anciano afuera del palacio. Necesito tu ayuda. Quizás no pueda ayudarte. Zumbul, él puede ayudarte. Él sabe los secretos del harén. Debes ganártelo con regalos y sobornos. ¿Sobornos? Sí, sobornos. Ah. Sobornos. Zambula está, es decir, ¿está Zumbul? No. ¿Por qué? ¿Puedo ayudarla? Lo llamaría, por favor. De acuerdo. Zumbul, necesito tu ayuda. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Hurrem? Está ese hombre detrás suyo. ¿Qué sucede? Quiero que permanezcas de mi lado y prometo bañarte con oro. ¿Cómo piensas hacerlo? Escúchame con mucha atención. Te daré lo que el sultán me dé. Suficiente distracción. ¿Qué quieres con esto, Hurrem? ¿Qué te está molestando? Nada me aqueja. Estoy bien. No estoy diciendo que te duela algo. Hablo de tu propósito, lo que está pasando en tu cabeza. Quiero que el sultán sea solo mío. Y quiero que me nombre sultana. Una vez que sea sultana, te nombraré príncipe. Imposible. No puede hacerse. Es difícil. No lo es. Es posible, Zambula. Que Allah me otorgue paciencia. Ni siquiera puedes pronunciar mi nombre. ¿Cómo quieres convertirte en sultana? Es Zumbul-Aj. 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 ¿Es así? Aquí tienes tu propina. Vaya, 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 vaya. ¿Cuándo aprendiste a dar propinas? Pero las propinas no son suficientes. No van a solucionar problemas. Si quieres mi ayuda, tengo una condición. ¿Y cuál es? Nunca me desobedezcas. Debes obedecer todas mis órdenes. ¿Lo entiendes? Sí. Y lo más importante, debes convertirte al islam. De lo contrario, nunca llegarás a ser sultana. De lo contrario. De lo contrario, nunca llegarás a ser sultana. De lo contrario, nunca llegarás a ser sultana. ¡Súpera! ¡Súpera! Gracias por ver el video.